Xilofobia, un diálogo sobre el placer de colaborar. Bueno, lo de xilofobia tiene que ver con algo que nos preocupa a todos y es que nuestras organizaciones, la universidad, pero también las grandes empresas, la administración pública, etcétera, se diseñaron en un tiempo en que necesitábamos especializarnos, crecer, resolver problemas que tenían a priori posibles soluciones y eso ha ido creando organizaciones que tienen estructuras que podríamos denominar en general funcionales o burocráticas, donde las personas, sean investigadores, profesores o sean directivos de empresa, trabajan en entornos referenciales que a veces son excesivamente limitados. Es decir, los silos per se no son malos, tener grupos de investigación, unidades docentes, centros, etcétera, es necesario para estructurar las organizaciones. Lo que sabemos que es perjudicial y que nos lastra a la hora de abordar la complejidad es el efecto xilo, cuando el xilo se convierte en el único elemento referencial, tanto desde el punto de vista organizativo como cultural, acabamos todos respirando igual que nuestros iguales dentro del pequeño xilo, como mental, acabamos interpretando el mundo y las posibilidades desde un contexto excesivamente homogéneo y reducido. Esto es algo que está identificado en la literatura que habla de la gestión y de las organizaciones, el efecto xilo, y preocupa en todos los órdenes, en el orden de la política pública, en el orden del desarrollo de los negocios, en el orden también de generar el espacio público que necesitamos, diverso, público, saludable, donde la conversación sobre lo que nos sucede y sobre las posibilidades de solución sea una conversación más rica que la que tenemos ahora. En cierto modo conecta con otro concepto que hemos utilizado mucho aquí, que es el de inteligencias colectivas. Los problemas que tenemos son demasiado complejos como para abordarlos desde inteligencias individuales o muy sectoriales. Necesitamos abordarlo desde inteligencias más amplias. Lo que estamos descubriendo, y de ahí el subtítulo, es que cuando rompemos inteligentemente los hilos y cuando hacemos que esa ruptura no sea incómoda y no sea agresiva contra el orden establecido, descubrimos un placer. El placer de empezar a ver que nuestro trabajo puede ser mucho más rico, que es posible seguir siendo disciplinar y profundamente disciplinar, pero al mismo tiempo estar conectados en un orden transdisciplinar con otras disciplinas y con otras realidades. Y quien prueba esto, la verdad es que ya no vuelve atrás. Y sobre todo, creo que estamos demostrando juntos que la colaboración, más allá de los hilos, genera excelentes resultados. Entonces, bueno, pues lo que hemos planteado hoy es traer a tres colegas de la universidad, vamos a hablar de la colaboración, sobre todo dentro de nuestra universidad, que están dirigiendo otras estructuras de la UPM que tienen este carácter transversal y que son capaces de invitar y de encontrar en su espacio a personas con experiencias diferentes y lo que queríamos era hablar con vosotros, Claudio, Isabel y Víctor. Si te parece, Jaime, compartimos cámara y lo que íbamos a hacer era primero daros la palabra, voy a haceros una pregunta a cada uno de vosotros y después de eso vamos a abrir un debate más amplio. En paralelo, lo que seguimos haciendo es poder utilizar el chat para cualquier tipo de comentario, de pregunta o de lo que sea. Y bueno, pues Claudio, Isabel y Víctor, dejadme actuar como moderador de tertulia, no sé si radiofónica o más televisiva, aquí nos estamos viendo y haceros una primera pregunta que además sirva para que quien no os conozca y no conozca vuestro centro lo haga. Y es en no más de dos o tres minutos, porque tenemos poco tiempo y ya veréis que será implacable con el tiempo, nos expliquéis, nos contéis en qué consiste el centro que dirigís y cuáles son las grandes líneas, los grandes sueños, si queréis, que tenéis para este nuevo periodo de equipo rectoral, que si todo va bien, pues nos conducirá durante cuatro años y voy a empezar por Claudio, por ejemplo. Creo que estás por ahí. Claudio, si te parece. Estoy, estoy por aquí. Bueno, de hecho, tanto creo, gracias Carlos, buenos días a todos, tanto creo en la colaboración que de hecho vengo disfrazado del centro de liderazgo, aunque nosotros somos el centro de apoyo a la innovación tecnológica que hay, ¿no? Los que se ocupan del emprendimiento y las startups. Y tengo, para empezar, buenas noticias, porque tanto cree la UPM en esto que nos ha subido de categoría, ¿no? Ahora, un poco, mi responsabilidad es delegado de rector y por tanto, como una especie, no sé, como llamarlo, vice-rector sin cartera o algo así, flotando entre diferentes hilos, precisamente para enganchar los hilos. Nosotros tenemos, lo más famoso que tiene el CAIT es este programa Actúa OPM, que aprovecho para deciros a todos que está abierta la convocatoria hasta el 23 de marzo y que es el programa probablemente, bueno, decano y más exitoso de emprendimiento de la Comunidad de Madrid, donde ganamos por goleada. Está bien que nos pongamos una medalla de vez en cuando en creación de startups de base tecnológica, pero también entre los mejores de España y con números que son similares a los que puede generar un Oxford o un Delft, o sea, que por una vez pensemos que podemos hacer las cosas. El sueño, esto lo hacemos bien, siempre hay que dar una vuelta, este año va a ser internacional ya en inglés, siempre cambiamos las cosas, tenemos que reforzar aquí y allá. El sueño, y es un poco un primer mensaje importante en este espacio de colaboración, en esta idea de colaboración. Queremos crear un programa de acompañamiento. O sea, creamos empresas, pero les damos un abrazo y las mandamos a la guerra, bueno, luego seguimos un poco lo que les sucede, pero lo que queremos hacer ahora es acompañarlas, porque lo que tenemos en realidad en la universidad, lo que somos nosotros, lo que sois vosotros y yo, somos profesores, investigadores, creemos en lo público, si no probablemente estaríamos en otro sitio, y un poco emprendedores, algunos de nosotros, pero lo que no tenemos son 100% emprendedores. Entonces pensamos que un programa que acompañe un tiempo va a crear más valor económico, va a crear más valor social, si lo mandamos directamente a la guerra, porque el que lleva 20 años invertido en el mundo público no va a cambiar así de la noche a la mañana, no lo va a ver. Entonces, este programa que lo podéis llamar incubación, aceleración, lanzadera, Venture Builder, hay un montón de nombres, y bueno, estamos todavía buscándole un nombre, es el sueño. Y tiene cinco pilares transversales, que es donde nos podemos encontrar, aparte de otras ideas. Uno, que es espacios nuevos de colaboración, o sea, que más espacios de colaboración, que es lo que va a definir, yo creo, una universidad también del futuro, virus aparte. Dos, un conjunto de servicios de apoyo. Más notorio, uno, que va a estar en los lados de todos nosotros, según hacemos cosas y maduramos, que es la parte legal, por ejemplo, es muy notorio, que hay que atar un poco a las cosas, tenemos una parte pública, tiene que ser ligero al mismo tiempo que sólido. Una parte número tres, que estamos encantados de empezar, y aprovecho también para anunciarlo, que es de prácticas en startups, o sea, que no es para todos los alumnos, ni en todas las condiciones, pero para algunos puede ser interesante, y entonces, de alguna manera, pues, arreglar las prácticas curriculares, y vosotros estáis muy involucrados en proyectos que pueden ser un poco de este ámbito, sobre todo un poco más en la parte sostenible social. El cuatro, que es utilizar la propia universidad como living lab, o sea, que tenemos una comunidad de 40.000 personas, y edificios, laboratorios, facilities, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar un win-win con las startups, en vez de, otra vez, mandarlas por ahí, a pelearse con el mercado y aprender? Y la quinta parte, y más complicada, es la parte de los fondos, ¿no? Fondos de diferente tipo, seed funding, early stage, verticales, que hagan de ancla, o quizá algún día un fondo propio nuestro. Este es nuestro sueño. Todo ese paquete es la incubadora, aceleradora Venture Builder, que es para colaborar, para apoyar a todos los que suceden en la OPM, ¿no? De esta manera. Muchas gracias, Claudio. Tres minutos clavados, y nos has dado un panorama realmente completísimo del sueño. Isabel, estás por ahí, me parece, también. Estoy aquí, sí, sí, estoy aquí. Vale, perdón. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Nosotros también tenemos nuestro sueño, ¿no? Primero, bueno, para los que no lo conozcan, el Centro de Lidargo es un centro de reciente creación, que nació formalmente en el año 2018. Yo ahora mismo estoy dirigiendo el centro. Tenemos un subdirector, que es el profesor Rafael Molina, tenemos un adjunto, que es Luis Ballesteros, tenemos un técnico de apoyo, Antonio Escobar, un administrativo, Laura, que nos apoya, ¿vale? Y luego tenemos ahí algún pilar que no dejaré de nombrar, que es, por ejemplo, nuestra profesora Ana Moreno, también es un pilar importante del centro. Tenemos algún socio estratégico, que ahora mismo es la Fundación Rafael del Pino, también, y algún externo más. ¿Cuál es nuestro sueño? Pues nosotros hicimos el ejercicio de crear o diseñar nuestra misión conjuntamente con personal de dentro y de fuera de la universidad y nosotros conjuntamente lo definíamos como facilitar la transformación y evolución de personas, equipos y organizaciones para adaptarse a un contexto social tecnológico en permanente cambio, a través de la formación e investigación en el binomio Tecnología-Persona en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, este es nuestro sueño, facilitar esta transformación y esta evolución de las personas en este contexto y siempre en este binomio de Tecnología-Persona, que nosotros pensamos que es especialmente importante por el contexto tecnológico que estamos viviendo hoy. La persona acoge posiblemente una relevancia mayor. Tenemos cinco líneas estratégicas. La formación en liderazgo en el entorno binomio Tecnología-Persona y aquí tenemos algún programa de máster, algún título experto, participamos en la mesa de formación, hemos empezado a dar formación ad hoc, a empresas también que nos han pedido cursos específicos, investigación, tenemos una primera tesis doctoral dentro de la parte de algún trabajo fin de máster y algún trabajo fin de grado que hemos hecho. Think Tank, también queremos ser un espacio de generación de conversación, pensamiento, discusión, debate y amplificación de ideas. Queremos crear comunidad también dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ese sentido de pertenencia. Y luego queremos también acompañar, como decía Claudio, nuestro acompañamiento es a la comunidad universitaria en su permanente proceso de transformación y evolución organizativa. Este es nuestro sueño y estas son las cinco líneas en las que estamos trabajando para ver si lo vamos consiguiendo. Muchas gracias Isabel, lo que pasa es que a veces hasta se cumplen los sueños y eso yo creo que le ha pasado a Víctor que hace dos o tres años cuando me contó lo que estaba pergeñando con Elisa, yo pensé que era muy difícil, que se había ido un poco más lejos de lo que era posible y parece que no, parece que ese proyecto se consiguió. O sea que estás despertando en un sueño, pero ahora hay que ponerlo en marcha. Entonces, Víctor, creo que estás ahí, Víctor Gómez Frías, impulsor y ahora delegado del rector para el programa Elisa, si nos puedes contar brevemente. Gracias Carlos, buenos días a todos. Bueno, efectivamente es una idea, digamos, impulsada también por el propio rector, dirigida por José Miguel Atienza y ahora por Julio Lumbreras y asumida por mucha gente de la universidad y con un equipo en el que en su gestación participaron pues 50 o 60 personas más o menos y ahora yo creo que estamos desplegando y criticando. Y hablar de lo que pretende Elisa en ITD es un poco como intentar explicar lo que es la pizza en Nápoles. Elisa es una visión que es claramente la que formula el ITD. La resumimos en que la misión formativa de la universidad tiene que tener dos componentes, que es conocimiento pero también compromiso. Es decir, que un alumno no solo acabará siendo un profesional con impacto en la sociedad a través de la organización en la que trabaje, sino que durante sus propios años universitarios tiene que tener un impacto real. Y esto pues diréis, pues claro, porque el ITD es lo que hace desde siempre, conectar con la sociedad, buscar a los dueños de los problemas, tejer alianzas, identificar ese puente entre tecnología y sociedad y lo que se pretende es ITD como parte de UPM a UPM Visión formulada por el ITD. Concretamente, como estructura, es una European University, que es una innovación que viene a ser la cúspide de la pirámide del programa Erasmus, llámase más conocida es la movilidad de alumnos, después están los creados de los mundos, los títulos conjuntos, y es la primera vez que la Comisión Europea apuesta por tener alianzas de universidades para transformar el espacio de educación superior en general. Solo ha elegido al 3% de las instituciones europeas y solo un 0,5% la lidera, es decir, que somos un UPM como líder de una universidad europea. Realmente tenemos una oportunidad de visibilidad y transformación muy grande hacia adentro y hacia afuera. No me extiendo en explicar los nueve socios, podéis verlo en la web de elisa.eu, podéis por supuesto preguntarme, yo creo que llegará desde muchos sitios Elisa, pero tenemos una red con casi 200.000 alumnos y sobre todo con esta voluntad de tener una visión conjunta que es conocimiento más impacto. Y eso se concreta en unas estructuras transversales, que son las comunidades ELISA, que digamos que un alumno entra a la universidad, hace un título, que cada uno entre, grado máster, en Madrid, en París, en Estambul, en Alemania, en Erlangen, etc. Pero a su vez, una vez que está dentro de la universidad, se le propondrá integrar una de estas comunidades orientadas a misiones, es decir, no disciplinares, sino interdisciplinares, porque es, por ejemplo, accesibilidad, donde intervienen muchas disciplinas, muchos distintos conocimientos de nuestra universidad, y donde además no serán propias a una sola de las universidades, sino al conjunto de las universidades de ELISA. Entonces, un alumno estará inscrito, por ejemplo, en el grado de materiales, y a la vez en la comunidad ELISA de accesibilidad, a la que pertenecerán alumnos de distintas escuelas de la UPM y de distintas universidades de ELISA. Y al terminar la universidad, igual que reconoce su título, la superación de las asignaturas, la adquisición de competencias más técnicas y también habilidades de organización, habrá una credencial que entregará a la comunidad ELISA, que reflejará ese impacto real en la sociedad a través de proyectos concretos, hechos en alianza con administraciones, etc. Así que, digamos, amplificar y extender lo que el ITD exitosamente viene promoviendo desde hace muchos años ya. Muchas gracias, Víctor. Pues ya hemos conocido los cuatro silos, el ITD, el CAID, el Centro de Liderazgo y ahora ELISA. Ahora vamos a hablar del placer de colaborar en vuestra opinión, y vuelvo a abrir una ronda en el mismo orden. ¿Qué podemos hacer juntos o qué estamos haciendo ya juntos que demuestra que podemos ir muy lejos, incluso soñar con un espacio común, UPM, de innovación sostenible o como lo queramos llamar? Claudio, ¿cómo lo ves? Bueno, tienes toda razón, ya estamos haciéndolo, o sea, que las buenas noticias es que ya hemos empezado, ¿no? Y de hecho, ya tenemos colaboración, os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? ITD, con el Centro de Liderazgo, con ELISA. Mira, una cosa primera que creo que es obvia, ¿no? Las cosas hay que empezarlas, y yo eso casi lo he aprendido de ti. Hay una palabra clave que es gobernanza. O sea, la gobernanza te hace transparente y siempre sienta las bases para que realmente exista una colaboración donde todo el mundo se siente cómodo, ¿no? Y a gusto. Entonces, por ejemplo, hemos creado, estamos creando, estamos terminando para lanzarlo, un grupo de trabajo de emprendimiento a través de la UPM. O sea, que no, o sea, se tiene que acabar el mundo donde yo estoy en mi torre de marfil, y entonces yo te digo, no, pues tengo una visión, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor yo tengo una visión, pero tú tienes otra y justamente es en ese intercambio es donde encontramos cosas más interesantes que hacer. Entonces, eso solo lo tenemos en marcha y aprovecho otra vez para ofrecer, si alguno de vosotros, porque lo queremos hacer ligero, ¿vale? Es un punto de contacto que tiene que ver con centros, institutos, pero estamos abiertos a sugerencias. Esa es una cosa práctica. Otro mensaje importante es la cuestión de los recursos. O sea, que al final, y tú lo he dicho también cuando intervenías al comienzo del todo, necesitamos ser sostenibles. O sea, que al final nos van a examinar porque tenemos un dinero, unos presupuestos. Entonces, una de mis experiencias es que es más fácil conseguir esos recursos si nos empaquetamos institucionalmente. O sea, que si vamos a vender nuestro, y además vamos a vender, ¿qué otro ha ido a vender? Lo mismo antes, porque no lo sabíamos. Eso es horroroso. Entonces, es mucho más fácil venderlo institucionalmente. Y tenemos que dejar que otros vendan por nosotros. No estamos nada acostumbrados a eso y eso exige un grado de confianza para poder poner en marcha estos procesos. Nosotros tenemos un ejemplo muy bueno con el ITD y es que ahora acabamos de ganar una aceleradora de startups de nivel europeo. ¿Y por qué lo hemos conseguido hacer? Porque es vuestro know-how sobre un vertical muy importante, que es el de la sostenibilidad y el cambio climático en ciudades, en el ámbito de las ciudades. Y nosotros hemos puesto un poco el conocimiento transversal de cómo se crea un ecosistema de innovación y una parte de aceleración. Sin juntar esas piezas nunca lo hubiéramos conseguido. Y tenemos que tener la confianza para ir para adelante sabiendo que te van a apoyar los de atrás y en la otra dirección igual. Y eso yo creo que es un mensaje importante. Entonces, creemos un poco las bases para poder ir a vender ese tipo de cosas. Y otro ejemplo un poco diferente de transformación y que la colaboración puede crear una transformación es la parte de intraemprendimiento. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros en el CAI, como startups, modestamente, pero mirábamos para afuera. Pero hay una parte hacia adentro. O sea, que es un poco absurdo que evangelitemos a todo el mundo. Mira, Lean Startup y tienes que pensar en esto y es la forma de hacerlo y no nos aplicamos el cuento a nosotros. Entonces, creo que hay muchas iniciativas que se pueden hacer de esta manera. Y un ejemplillo para que lo entendáis. O sea, hay que pensar, hay que poner imaginación, pero eso puede hacer. Hemos creado este programa de prácticas en startups. Pero ¿cómo lo hemos creado? Hemos cogido los alumnos que están haciendo el trabajo fin de máster, del máster de liderado y les hemos propuesto. Oye, ¿por qué no algunos de vosotros no hacéis un programa de intraemprendimiento que cambie a la propia universidad? Y nos ayuda a diseñar este proceso de prácticas, ¿no? Este programa de prácticas. Bueno, pues es un ejemplo de cómo juntando piezas que aparentemente están un poco lejos, se puede ir más lejos, ¿no? Entonces, eso requiere imaginación, requiere una base de gobernanza y requiere esta confianza para ir a vender en bloque la institución porque llegaremos más lejos. Gracias, Lobio. Isabel, ¿cómo lo ves tú? Muy bien, pues yo un poco cuando pusisteis el tema de la colaboración, yo es que diría que es que no nos queda más remedio, ¿no? Yo creo que es que estamos en una institución, nos movemos todos en una institución que es la Universidad Politécnica de Madrid, donde no tenemos cultura de colaborar, donde no tenemos cultura de trabajar en equipo, donde los hilos son las escuelas, donde los hilos son los departamentos, donde los hilos... Tenemos hilos por tantos sitios que lo que yo veo es que si queremos realmente ir transformando la universidad y realmente queremos que no solamente sea un discurso, sino que lo complementemos con nuestras formas de hacer y vayamos generando ese cambio que parece que todos deseamos, no nos queda más remedio, ¿no? Que ir cambiando esa cultura e ir colaborando unos con otros. Es verdad que no se consigue, se consigue mucho más trabajando juntos y ese cambio no lo vamos a conseguir si no nos ponemos a colaborar y si luego eso va para arriba y empiezan a colaborar las escuelas, los vicerrectorados y así, ¿no? Pero no nos olvidemos que el contexto en el que nos movemos es otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí necesitamos ir promoviendo modelos de liderazgo que sean distintos, incluso en la gestión del cambio, que a lo mejor no hay que gestionar el cambio, a lo mejor lo que hay que hacer es liderar lo que también es diferente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que hay una cosa que es muy difícil, que es en este contexto nos tenemos que resetear, ¿no? Tenemos que empezar a pensar de otra manera también, ¿no? Porque yo soy directora del Centro del Liderazgo, pues mira, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor lo que yo formo parte de un equipo que lo que va buscando es la transformación de la universidad y a lo mejor ese equipo, pues es Julio, pero ese equipo es Carlos, ese equipo es Claudio, ese equipo es Víctor y ese equipo es tantos otros que vamos todos buscando lo mismo, ¿no? Y vamos fortaleciendo ese equipo, buscando entornos de donde confiar, donde promover el diálogo sin tener miedo a ese conflicto, ¿no? Poder decir las cosas como las vemos, comprometiéndonos, pidiéndonos cuentas y al final generando también unos objetivos que no son del Centro del Liderazgo, sino que son de todos, ¿no? Que no son míos, sino que son de... Entonces yo lo que veo es que tenemos que ir buscando esa forma de resetearnos para mirar y trabajar de otra manera en un contexto donde culturalmente no es fácil, ¿no? Es como yo lo veo. Interesante, Isabel. Y luego los que hemos estudiado la gestión del cambio, la hemos vivido, que somos la mayor parte de los que estamos aquí, sabemos que hay dos cosas contradictorias. Una, que la colaboración es contagiosa, pero otra también que el sistema convencional tiene un aparato inmune que reacciona cuando ve estas cosas y hay que estar fuerte para superar esas reacciones inmunes a hacer las cosas de otra manera. Claro, hay que estar fuerte. Lo que pasa es que lo que no tiene sentido, o sea, yo creo que hay que estar fuerte para que la energía se nos vaya en lo que se nos tiene que ir. No internamente, ¿no? O sea, la energía no se nos puede ir internamente. Internamente lo que tenemos que hacer es alimentar la energía, ¿no? Alimentar la energía, alimentarnos unos de otros, ¿no? Y darnos esa visión, esa pasión, esas ganas de trabajar juntos y que luego ya la energía se nos vaya en otras cosas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que cambiar. Y es un resetearnos que yo creo que no es fácil. Pero que yo es como lo veo. Tenemos que ir por ahí. Gracias, Isabel. Víctor, antes de hablar con el coloquio... Bueno, pues yo estaba pensando, efectivamente, que esas plataformas de gestión del cambio que están ya en marcha en la universidad, ¿no? A través de los tres centros que son el ITT, el ITT y el liderazgo y tecnología, ya es estable y ya es ambiciosa con tres patas. Yo creo que ha sido una buena decisión organizativa que el ISA no sea una cuarta parta que lo haría más inestable, sino que no tenemos ladrillos y no solo cables, ¿no? Cables para conectar. El ISA solo pretende subir la energía del sistema. Intensidad estratégica de que la UPM formule que quiere que el 100% de sus alumnos en 2025 puedan acreditar tanto su conocimiento como su impacto en la sociedad y, por lo tanto, ¿cómo subir esa energía en el sistema? Pues por la apuesta del gobierno, del rector, etcétera. Con la fuerza que da el que sea, además, una promesa que no es solo hacia adentro, sino que se formula a la vez con los socios. Es más fácil cuando uno quiere subir una montaña no desanimarse cuando va con siete a la vez que cuando lo hace solo y aquí, pues digamos que es más difícil que desfallezcamos cuando lo estamos haciendo varias universidades a la vez y luego también esto supone la oportunidad de traer recursos, ¿no? Siete millones de euros que no es mucho diluido en las universidades, 200.000 alumnos, pero que como dinero en una caja para iniciar cosas, para estimular, pues permite acelerar esos cambios que ya están en marcha y esas comunidades de las que hablaba no son operaciones ex novo, cursos ex novo, actividades ex novo, sino que es conectar, ¿no? Aprovechar esas comunidades de investigación, de aprendizaje por servicios, etcétera, pues digamos ensartarlas, ¿no? Tender cables dentro de la UPM y conectarlo con las otras universidades del ISA para, bueno, ganar masa crítica tanto en visibilidad como en atracción de los recursos como en impacto. Muy bien. Gracias, Víctor. Pues vamos a abrir ahora la conversación. Tenemos todavía casi 15 minutos. Ahí tenemos tres cosas. Yo había previsto para activar la conversación una especie de fila cero con Teresa y con Carlos para que reaccionaran rápido a lo que está habiendo. Jaime, no sé si en el chat estabas tomando nota, si hay algún comentario o algo que se pueda sintetizar y luego abrimos micrófonos al resto. Entonces, Teresa, si quieres una reacción a lo que estamos escuchando, incluso desde esa perspectiva que vas ganando en el ITD, desde la colaboración en el ámbito de la investigación y la innovación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo pienso que este espacio de colaboración que habéis dibujado sí que puede tener implicaciones importantes para la investigación o al menos para la investigación que nos gusta en el ITD, que es esa investigación interdisciplinar o transdisciplinar conectada con problemas reales. Entonces, son ideas que en realidad ya se han dicho, pero que me gustaría destacar muy rápidamente. Isabel hablaba de esa dimensión humana en los procesos de transformación. Está claro que cuando un investigador intenta hacer este tipo de investigación conectada a interdisciplinar, se tiene que integrar en un entorno colaborativo. Y todos los que lo hemos probado, que creo que aquí en esta sala virtual somos casi todos, sabemos que requiere de habilidades y de capacidades que a veces no son fáciles. Entonces, yo creo que este tipo de habilidades se enmarcan muy bien dentro del ámbito de trabajo del centro, del centro de liderazgo. Si hablamos de liderazgo, pues son liderazgos que ahora son muy innovadores o que están muy en la vanguardia de lo que se trabaja en la disciplina de liderazgo, liderazgos adaptativos, distribuidos. Entonces, yo creo que podría ser un apoyo muy importante. Podría tener un rol muy específico en que estas comunidades, estas estructuras funcionen mejor. En el emprendimiento, bueno, Claudia ha hablado del intraemprendimiento. Eso yo creo que es una oportunidad. Pero quizá una idea que no hemos tocado es que muchas veces el emprendimiento se concede de una forma muy individual. Tenemos el emprendedor que es esa persona carismática, que es un changemaker, que tiene una idea genial y tiene mucho éxito. Y entonces, quizá, con la ayuda del CAID y con este esquema de intraemprendimiento, podríamos pensar en una vía algo más colaborativa de emprendimiento que pudiera forjarse precisamente en las comunidades, en las comunidades de investigación. Y creo que sería una oportunidad para, bueno, pues trabajar el emprendimiento de una manera quizá diferente y conectar todavía más la investigación con el impacto. Y luego, por último, el ISA. Pues Víctor lo ha dicho, ¿no? El ISA no es una estructura, no es, debería ser un marco, ¿no? Y creo que también se ha dicho, sobre todo la ventaja del ISA o los beneficios, la oportunidad que supone el ISA, yo creo que es doble. Una, ya se ha dicho, ¿no? Generar incentivos y hacer que al final este trabajo interdisciplinar, la idea de comunidades sea mucho más natural, haya recursos, etcétera, ¿no? Y otra idea que yo creo que es interesante, creo que también es una oportunidad, es que el ISA nos daría la oportunidad de mezclar un poco más docencia e investigación. Porque por ahora la noción de comunidad la tenemos muy asociada a investigación. Y el ISA va a añadir la capa de docencia. Yo creo que lo lógico es que al menos algunas comunidades se apalanquen, el ISA, quiero decir, se apalanquen en comunidades de investigación que ya existen. Y claro, desde la ANECA, desde la CRUE, yo recuerdo siempre este debate, que yo creo que todavía está ahí, de los distintos perfiles del profesor, ¿no? Es decir, el profesor tiene que ser docente o investigador, y además es un juego de suma cero, tú no puedes ser buen docente y buen investigador a la vez, tienes que elegir, ¿no? Bueno, pues esto es un paradigma, pero quizá hay otro paradigma más placentero, ¿no? Como en la línea que decía Carlos, y todos conocemos gente, yo conozco a gente, no sabemos muy bien cómo lo hacen, ¿no? Pero que es bueno en todo, que son buenos investigadores, buenos docentes, además hacen transferencia y lo consiguen, yo creo que es un secreto, ¿no? Hay que investigarlo porque es importante, es que consiguen establecer, bueno, de alguna manera, todo eso funciona de forma muy sinérgica. Y creo que el ISA debería acompañar esa visión de integrar de una manera más natural esas tres dimensiones en lo que sería el perfil académico. O sea, que yo veo ahí muchas, muchas oportunidades. Muchas gracias, Teresa. Podemos pediros, estaba previsto el final a las dos y media y solemos ser muy pulcros con eso, ¿os podemos pedir cinco minutos más? Si alguien tiene que irse, ya algunas personas se han despedido por el chat, pero yo creo que merece la pena que le dediquemos cinco minutos más aunque el estómago proteste. Muchísimas gracias, Teresa. Carlos, muy breve, ¿alguna reacción es tuya, incluso más desde el punto de vista de tu experiencia desde el lado académico, másters, títulos, etcétera, en todo esto que estamos oyendo? Gracias, Carlos. Yo voy a ser muy sintético. Yo creo que hemos visto aquí tres grandes ámbitos, la ingeniería, la innovación y el liderazgo, que parecía que estaban, pues eso, en silos compartimentados, como decía Isabel, a veces no los conocemos. Yo creo que las causas a veces es por desconocimiento, a veces por alejamiento, por distancia, no distancia solo física, sino por ese desconocimiento. Y, en cambio, encontramos algunas iniciativas, como por ejemplo, las que ha estado participando el ITD junto con otros centros de la universidad, que es la iniciativa Climate Kid, que también combina esos elementos con los estudiantes. Entonces, yo voy a ser sintético y un poco mi pregunta para los contenturios sería si estamos viviendo un cambio en la educación superior que nos lleve más allá de Bolonia. Es decir, cómo podemos colaborar para llevar ingeniería, innovación y liderazgo para generar esas habilidades y capacidades en la formación que nos permita afrontar los grandes retos que tenemos en el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Vamos entonces, al final habrá una ronda para Claudio, Teresa y Víctor, pero antes de pasaros la palabra a los tres y responder a esta sencilla pregunta que ha hecho Carlos, quería ofrecer la posibilidad de micrófono abierto con preguntas o consideraciones breves de en torno a un minuto. Y no sé, Jaime, si mientras que no he podido ver el chat si hay alguna cuestión concreta o directamente de micrófono. Sí, bueno, Oscar Corcho, nada, subrayaba o apoyaba lo que comentaba Teresa, que muchos de los profesores UPM pues pueden ser y son excelentes docentes investigadores y hacen una muy buena transferencia y que Lisa es una oportunidad para reforzar todo eso. Perfecto. ¿Alguien se anima? ¿Podemos entrar directamente con el micrófono o con las manos en la parte de participantes? ¿Sabéis que se puede levantar la mano en azulito o si no entráis directamente? Somos 60 ahora más o menos. Es difícil. ¿No? Pues entonces, Claudio, Isabel y Víctor, ¿queréis si hacemos una última ronda breve? Vale, yo si queréis empiezo yo pues ahí en mi orden. He contestado una para salvar tiempo, ahorrar tiempo, ¿no? Lo del emprendimiento como algo individual que yo no creo que sea eso. Y yo que vengo ahora de vivir siete años en un mundo peculiar, ¿no? Colectivista. Como en China, veo que nosotros tenemos esos genes, no es una cuestión individual y de hecho necesitamos mucho acompañamiento. Vale, eso es una cosa. Y otra cuestión que quería comentar sobre el comentario de cuando estaba Carlos es, mira, si da lo mismo que nosotros no queramos cambiar, si los vectores de cambio ya están en marcha y la educación, lo sabemos todo lo que estamos aquí, la educación que tenemos que dar es educación basada en proyectos, que lo hacemos o que lo hacemos más o menos, pero lo sabemos y ya sucede en el mundo del trabajo, pues los de software enseñan su proyecto en GitHub, los arquitectos lo hacían desde hace, no sé, cien años, enseñando su portfolio de proyectos. Pues Elisa es una fantástica oportunidad y de hecho nosotros, que ahora Carlos me tirará las orejas, pues vamos a intentar empujar una credencial en emprendimiento social. Y luego Carlos me irá, pero hay todo el emprendimiento social, vale, entonces mejor porque así es más fácil de conseguir el objetivo, pero es lo que queremos, o sea, que los estudiantes o los que participan en este proceso no solamente digan tengo un grado, sino he trabajado en un proyecto que ha tenido un impacto, eso es lo que buscamos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y la universidad lo que te pone fácil es que lo puedas enseñar, que no tengas que currarte tú cómo lo enseñas, sino que te ponga el sello de mira, lo he puesto aquí en una forma ordenada con unos estándares y está certificado, garantizado por una entidad que sabe lo que está haciendo. Ese es donde tenemos que ir y lo que somos es posibles líderes de este cambio, ¿no? Como muy bien decía Isabel también, no gestionó a gente, sino simplemente líderes. Gracias, Claudio. Isabel. Muy bien, bueno, yo creo que ya también está bastante dicho, pero yo, lo que me sugiere un poco también para cerrar lo de esto es que nos permitamos también un poco soñar juntos, ¿no? Que yo escucho a Claudio y escucho a unos y a otros y digo, bueno, pues a lo mejor es momento de empezar a compartir un sueño, ¿no? Y que no cada uno tenga el suyo, sino, bueno, pues que empecemos a ver de otra manera. Yo no veo forma de hacerlo de manera individual, ni siquiera como centros. Yo creo que tenemos que empezar a mirar juntos, a pensar juntos y a soñar juntos también, ¿no? La parte individual, yo creo, como dice Claudio, que el cambio ya está aquí y que es lo único real, que el cambio además va cada vez con una velocidad más rápida y que no tenemos otro remedio que subirnos al cambio, irnos adaptando y mucho mejor si lo hacemos juntos y nos permitimos hacer ese viaje acompañados, ¿no? Yo creo que llegaremos más lejos, así que, bueno, yo por mi parte nada más. Gracias Isabel. Víctor. Sí, yo la pregunta que decía Carlos es un cambio, efectivamente, yo creo que a nivel de la educación superior, yo creo que a nivel histórico estoy convencido que igual que se cuenta que las primeras universidades fueron en Bolonia, en España, en Palencia, en Salamanca, etcétera, cuando se hable del siglo XXI se hablará del ITD y de todas las conexiones que hay alrededor, ¿no? O sea, yo creo que estamos realmente ante un cambio secular de los que no ocurren muchos en el siglo, de que la universidad es mucho más que lo que viene haciendo hasta ahora, que es un actor central por la neutralidad, por la intensidad en conocimiento, en compromiso y que asumir esto a nivel de toda la institución yo creo que realmente lo estamos consiguiendo que se empiezan a dotar los efectos y que hay mucho más por hacer, efectivamente. Muchas gracias, Víctor. Pues, no sé si nos da tiempo Carlos, como moderador. Es breve, da tiempo, claro que sí. Es de Leo, Leo Woodson. Leo. Creo, bueno, solo he visto Leonardo por ahí, pero imagino que no será otro Leonardo, eso es. parece que no. Sí, soy yo, Carlos. Soy Leo. Muy breve, me ha encantado muchas cosas que he escuchado y muchos conceptos y muchas mudanzas que vienen por ahí y como todos nosotros, pues, en algunos procesos de transformación he participado muy vinculados a la sostenibilidad y me parece muy interesante el concepto de desapego, el desapegarse, es tan importante, por un lado es importante y por el otro no tiene sentido total para nosotros porque no lo entendemos de un todo, pero desapegarnos a nosotros mismos para conseguir conectar a un todo más holístico, que es lo que va a generar ese liderazgo, como si el concepto de liderazgo dejara, se difuminara, y lo dejo ahí, solo me gustaría compartir esa reflexión y nada más, oye, súper interesante, muchísimas gracias. Bueno, Leonardo, le conocéis mucho, es otro de nuestros colaboradores externos, aunque se siente tan ITD como nosotros, llevamos muchos años colaborando con él en el máster, en algunos proyectos y tiene una trayectoria increíble, es una pena que no tengamos la opción de ese vino que nos tomábamos después y que pudiéramos hablar tranquilamente, pero ya queda menos, yo creo que con un poquito de suerte en el próximo consejo nos podemos ver. Gracias, Leo, por tus palabras. No sé si hay alguien más, un tema, opción de un vino. Sí, Jaime. No, no, que como ya nos estamos pasando un pelín y todavía hay que hacer el cierre, que igual. La conversación que tiene, como las buenas conversaciones que continuar. Entonces, no voy a hacer el esfuerzo que además seguramente será torpe de querer sacar una única conclusión, un cierre de esto, porque creo que esto no se cierra aquí, sino que hemos abierto el diálogo, la conversación y os quiero agradecer, por supuesto, Claudio, Isabel y Víctor que estéis aquí, que seáis tan amables con el ITD, porque también es vuestro centro y creo que se han abierto claramente muchas posibilidades concretas de seguir haciendo cosas juntos, pero también hay una reflexión profunda de fondo que los tres habéis planteado de la oportunidad de un cambio de mentalidad, de una manera nueva de hacer las cosas, porque vamos a lograr con ello un mejor futuro para nuestra universidad, para dejar un mejor legado a quienes sigan cuidando de esta universidad y también porque vamos a lograr sin duda un mayor impacto en un tiempo muy difícil que a nuestra generación y hablo de generación en sentido amplio nos está tocando vivir.